Semejanza de triángulos Dos triángulos son semejantes cuando tienen la misma forma, sin importar su tamaño, posición u orientación. Esta semejanza es debido a que los ángulos internos de uno son idénticos a los ángulos internos del otro. Es decir, sus ángulos internos son congruentes. En consecuencia, los lados homólogos de uno y otro triángulo son proporcionales. Es decir, tendrán la misma razón geométrica. El triángulo ABC es semejante al triángulo RST. Si sus ángulos internos son congruentes entre sí, recuerda que es costumbre que en geometría se hable de congruencia en vez de igualdad para figuras geométricas, ya que éstas no son cantidades. Entonces sus lados homólogos, es decir, sus lados comunes guardan la misma proporcionalidad o razón geométrica. Así tenemos que la razón geométrica del lado AB con el lado RS es igual a la razón geométrica del lado BC con el lado ST e igual también a la razón del lado AC con el lado RT. Y viceversa, si los lados homólogos son proporcionales, los ángulos internos homólogos son congruentes. Si dos triángulos son semejantes, son también homólogos y obviamente también proporcionales, las líneas notables que parten de los vértices de sus ángulos internos, los radios de las circunferencias inscritas, circunscritas, exinscritas, etc. Casos de semejanza de triángulos. A. Primer caso. Cuando dos ángulos interiores de un triángulo son respectivamente congruentes a dos ángulos interiores de otro triángulo, entonces dichos triángulos son semejantes. Ejemplo. En el gráfico, PQ es igual a 15, QR es igual a 9 y BC es igual a 3. Calcule AB. Resolución. Del gráfico observamos que los triángulos ABC y PQR tienen dos ángulos en común, por lo tanto podemos decir que los triángulos son semejantes. Y por lo tanto sus lados homólogos son proporcionales. Colocando los datos del problema y asignamos como X el valor de AB, seleccionaremos los pares de lados homólogos a relacionar, necesarios para resolver el problema. Ya que X es el lado opuesto al ángulo teta en el triángulo ABC, su lado homólogo será el lado opuesto a teta en el triángulo PQR, 9. Entonces lo podemos relacionar y lo igualamos con otra relación de lados homólogos, ya que estos son proporcionales. Ahí tenemos a los lados opuestos a alfa, para el triángulo ABC, 5, y para el triángulo PQR, 15. De la ecuación formada, despejamos X y obtenemos que X es igual a 3. B. Segundo caso. Cuando un ángulo interior de un triángulo es congruente a otro ángulo interior de otro triángulo y, además, los lados que comprenden a dichos ángulos son proporcionales, entonces ambos triángulos son semejantes. Ejemplo. En la figura haye el valor de X. Resolución. Analizaremos por separado los triángulos ACD y ABC. Ambos presentan un ángulo en común alfa. Además, los lados que comprenden a dichos ángulos son proporcionales, ya que cada triángulo tiene un par de lados de igual tamaño, X, y el lado del triángulo ACD que mide 27 que es múltiplo de 3, que es la medida de uno de los lados del triángulo ABC. Entonces, podemos concluir que los triángulos ABC y ACD son semejantes. Entonces, por la propiedad de triángulos semejantes, donde los lados homólogos de uno y otro triángulo son proporcionales, relacionemos dos pares de lados homólogos. Para el lado final del ángulo alfa del triángulo ACD, X, su lado homólogo en el triángulo ABC es el lado final del ángulo alfa, 3. Para el lado inicial del ángulo alfa en el triángulo ACD, 27. Su lado homólogo en el triángulo ABC es el lado inicial del ángulo alfa, X. Igualando estas relaciones, tenemos la siguiente ecuación X sobre 3 es igual a 27 sobre X Multiplicando en forma cruzada, obtenemos X al cuadrado es igual a 81 Sacando la raíz cuadrada a ambos términos, tenemos que X es igual a 9 C. Tercer caso Cuando los tres lados de un triángulo son respectivamente proporcionales a tres lados de otro triángulo, entonces dichos triángulos son semejantes Ejemplo Hallar el perímetro de un parque triangular Si uno de sus lados mide 60 metros y además una fotografía satelital a escala tiene las siguientes dimensiones Resolución Una fotografía a escala siempre será semejante a la figura original, entonces el triángulo ABC es semejante al triángulo PQR Estableciendo la proporcionalidad de sus lados homólogos, tenemos Cambiando las unidades de las dimensiones de los lados del triángulo ABC a las mismas unidades del triángulo PQR Y de los datos conocidos, establecemos el valor de la razón geométrica K, la cual es igual a 400 Ahora, hallemos el valor de los lados del parque triangular Así obtenemos que AB es igual a 80 metros, BC es igual a 40 metros Obteniendo el perímetro del parque sumando las dimensiones de sus lados, tenemos que el perímetro es igual a 180 metros En la figura, BH es igual a 4 unidades y AH es igual a 3 unidades Si BQ es igual a 2 unidades, calcula cuánto mide QC Resolución Colocando los datos establecidos por el enunciado del problema, analizando los triángulos rectángulos CHB y AQB Además de tener en común un ángulo recto, ambos comparten un mismo ángulo agudo, llamémosle alfa Por lo tanto, por propiedad de los ángulos de un triángulo, el otro ángulo agudo para ambos triángulos rectos tendrá la misma medida, llamémosle entonces beta Entonces definitivamente los triángulos rectángulos son semejantes Relacionando sus lados homólogos, ya que estos son proporcionales por la semejanza de triángulos, empecemos relacionando las hipotenusas Estala igualamos, con la relación de los catetos opuestos de beta Así tenemos X más 2 entre 7, es igual a 4 entre 2 Operando y transponiendo términos, despejamos X, que es igual a 12 Calcular AC, si PQ es igual a 8 unidades, BQ es igual a 12 unidades y AB es igual a 36 unidades Resolución Colocando los datos del enunciado del problema, empecemos por analizar los triángulos ABC y PBQ Observamos que ambos triángulos tienen un ángulo alfa, además comparten el mismo ángulo en el vértice superior, al cual llamaremos beta Con esas dos condiciones bastará para concluir que los triángulos son semejantes Además el otro ángulo agudo también debe tener la misma medida, por propiedad de los ángulos internos de un triángulo, a este la llamaremos theta Una vez establecida la semejanza, planteamos a nuestra necesidad las relaciones de los lados homólogos de los triángulos Para nuestro caso, relacionamos los opuestos a beta y los opuestos a alfa, al ser estos proporcionales por la semejanza los igualamos Establecida la ecuación, transponiendo términos, despejamos X Obtenemos que X es igual a 24 unidades En el gráfico, la sombra del edificio más grande, PQ es igual a 12 metros Mientras que el edificio pequeño tiene una sombra, AB igual a 4 metros y una altura de BC igual a 10 metros Calcula la altura del edificio más grande Resolución Estableciendo triángulos rectángulos, con las estructuras de los edificios, el suelo y la unión del final de la sombra y el punto más alto del edificio Obtenemos el siguiente gráfico El ángulo que forma la sombra es el mismo para ambos triángulos, al cual llamaremos alfa Colocando los datos del enunciado del problema, empecemos por analizar los triángulos rectángulos PQR y ABC Al ser dos triángulos rectángulos, bastará con que uno de sus ángulos agudos sea congruente en ambos triángulos Ya que nuestros triángulos cumplen esta condición, concluimos que estos son semejantes Ahora, planteamos las relaciones de los lados homólogos para poder hallar la altura del edificio más grande Para nuestro caso, relacionamos los opuestos a alfa y los adyacentes a alfa Al ser estos proporcionales por la semejanza los igualamos Establecida la ecuación, transponiendo términos, despejamos H, obtenemos que H es igual a 30 metros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!